Música Música Y te hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú, mi chiquitita, te ando asilando Te ando enamorando con grande fervor Música Mañana o pasado, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Música